Seguramente has escuchado miles de personas hablar acerca de qué debes de comer para bajar de peso o para estar muy musculoso. Definitivamente hay miles de opciones y rangos de locura en cuanto a dietas, pero te has preguntado, ¿cuál es la mejor comida para tu cerebro? A pesar de que tu cerebro solo pesa el 2% de tu peso corporal, este consume alrededor del 20% de la energía que utilizamos día con día. Nuestro cerebro no es un músculo, más bien es una masa gelatinosa flotando en líquido. Si analizamos sus componentes principales, este está formado por lípidos, proteínas, aminoácidos, micronutrientes y glucosa, y cada uno de estos componentes tiene un impacto directo en tu estado de ánimo. Seguramente has notado que algunas veces te da sueño después de comer o insomnio después de cenar. Esto se debe al efecto que ciertos alimentos tienen en tu cerebro. Por ejemplo, el combustible principal de tu encéfalo es la glucosa y esta se obtiene de los carbohidratos. Estos pueden ser azúcares, almidones y fibra. Por lo tanto, dependiendo de la composición de nuestros alimentos y el porcentaje de cada uno de estos tipos de carbohidratos, la reacción de tu cerebro será diferente. Si comemos pan o mucha azúcar refinada, esto generará una respuesta glucímica muy rápida. Te sentirás muy bien rápidamente. Sin embargo, este efecto no durará mucho y después nos sentiremos muy agotados. En cambio, si comemos granos o leguminosas, estas liberarán la glucosa de una manera más lenta, ya que contienen menos azúcar y más fibra. Por lo que estaremos atentos y despiertos por más tiempo después de comer. Algo similar pasa con las grasas. La comida chatarra o incluso alguna que es considerada saludable contiene grasa saturada o grasas trans. Diferentes estudios han mostrado que estas grasas son un factor muy importante en la muerte celular y por lo tanto en el desarrollo de enfermedades neurológicas. Sin embargo, hay un grupo de grasas saludables que son las omegas 3 y 6. Estas se encuentran en las semillas, nueces y peces. Al contrario de las grasas malas, las omegas ayudan al mantenimiento de las membranas celulares y por lo tanto previenen enfermedades neurodegenerativas. Las proteínas y aminoácidos tienen un efecto directo en la liberación de neurotransmisores, como la dopamina, norepinefrina y serotonina, lo que directamente afecta nuestro estado de ánimo. Sin embargo, es muy difícil de medir la cantidad de estos componentes en nuestros alimentos. Por lo que la mejor opción es mantener una variedad del tipo de proteína y aminoácidos que consumimos y de esta forma mantener nuestro estado de ánimo mejor balanceado. Finalmente, necesitamos una abundante cantidad de micronutrientes para mantener nuestra función cerebral. Por ejemplo, los antioxidantes en frutas y vegetales, que combaten los radicales libres que pueden atacar nuestras células cerebrales. Dentro de los más importantes son la vitamina B6 y B12, el ácido fólico y los minerales como el hierro, cobre y zinc, los cuales, además del sodio, son esenciales para el desarrollo cerebral durante el crecimiento. Por lo tanto, si lo que te interesa es que tu cerebro trabaje a su máximo potencial y dure muchos años antes de que empiece a fallar, lo mejor es tener una dieta muy variada que incluya omegas, diferentes fuentes de proteínas, muchas vitaminas y minerales, siempre evitando comer azúcar refinada, grasas trans o saturadas. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjalo en los comentarios, suscríbete, dale like y buen provecho.